marielita llegando a la cumbre de la montaña más alta del ecuador y la más alta del mundo es el centro de la tierra felicitaciones muy fuerte marielita vaya vamos vaya su cumbre marielita felicitaciones lo lograste marielita cumbre del chingorazo cumbre weeper hicimos los únicos que hicimos de este día la cumbre del chingorazo felicitaciones marielita muy bien muy fuerte